Vamos a ver que nos encontramos No me apetece jugar al LOL, la verdad El LOL me pone triste De lo que no se puede hablar Hay que callar Así que Eso Omite Hombre, no, hay que ver la historia Un ratito La cinemática por lo menos ¿Por qué no hay ningún protagonista nunca gordo? No me siento representado en la comunidad de los videojuegos Introduce tú no ¿Tú no qué? ¿Mi no qué? Se acabó Sí, estaba muy alto Pero es que no podía No podía Lo bajo, lo bajo Estaba muy alto Perdónenme Yo es que con esto La verdad es que escucho muy bien Pero no me molesta tanto el sonido O sea, el sonido alto Como me molestaba con los auriculares de diadema Con esto estoy súper cómodo Y esta mona china Tengo una Tengo una vector Contaminación titán No otra vez No otra vez los he tenido que recorrer la cápsula de escape, lo que tu digas he puedo correr ya, putamadre que queréis yo, me acaba de explotar ¡Puma! Se ha quedado regular, eh ¿Qué es esto? Pero no me dejan disparar como un imbécil ¿Eso explota? Seguro que no No le doy a la valla ¡Qué falso! Joder, mierda Esto va a hacer boom también, eh ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me ha gustado eso, eh ¿Puedo ponerme a cubierto o cualquier cosa? Sí, qué rico ¡Uuuh! ¡Hexo! 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 ¡Dos! ¡Grande, josa! ¡Con ese tier 1! Oye, está guapo, eh Muchas gracias por ese tier 1 32 mesazos Grande, amigo Grande Aquí van a spawnear cosas ¡Oni-chan! Aquí van a spawnear muchos enemigos, ¿verdad? ¡Espera! ¡Esto es! ¿Y no te has cansado aún, Ejoki? ¿Cómo lo haces, tío? ¡Dios! ¡Y yo! ¡Ay! ¡Kandeshin! ¡Corre! ¡Ay! ¡Estoy encerrado! ¡Toma el por culo de brazo! ¡Al cap! ¡Al cap! ¡Al cap! ¡Y yo! ¿Hay alguna forma de recuperar vida? ¡Que me muero! ¡La Q! ¡Está guapo, eh! ¡Qué! ¡Me lo cepille! ¡Aaah! 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 Te prometo que estoy delante de la cápsula ¿Cómo interactúo? Ah, vale Pop, llevas dos días En Xbox One, efectivamente, así es Hayaku, Hayaku Joder, como sé japonés Es increíble No, 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 no Terminaste de leer la misión Realmente al final lo he equipeado, lo siento mucho Al final lo he equipeado, lo siento muchísimo Hospital interno de Iggdrasil He perdido la memoria, gente He estado en coma durante tres años Tenía recuerdos que no me pertenecían El dueño T Se comprometió a recuperar, me mola porque Si le das a omitir, te hacen una especie de resumen Eso está muy guay, eso es un detalle Para que no te tengas que comer esta mierda Me parece muy bien eso, es un muy buen detalle Eso Eso está muy guay, de verdad, un detallazo Para la gente que no se quiere comer El textazo con los personajes Ahí hablando y tal, está de putísima Madre, tío, de putísima madre, de verdad Es que me recuerda a Punishing Es un poco rollo, sí Es un poco rollo, sí Del Punishing Me he pasado el capítulo 2 de la historia Y he tirado cuatro multis Me salto el texto y el resumen Es un verdadero Esto es la entrada a la cuesta Pero yo quiero llevar a otro personaje Que este ya me ha aburrido Me cepillo a ese Disparo y luego pregunto Y ya está Haber estudiado ¿Eso qué es? ¿Con qué quieres tú? ¿Eso qué es? Ah, vale, que es por aquí Literalmente Estados Unidos Un gameplay de Estados Unidos Perdón Pensaba que había algo dentro Pero solo ha explotado Una caja de madera ¿Qué es esto, tío? Con vida Voy por hecho Bueno Fíjame Ahí ¡Todo ¡Todo Fíjame ¡Todo Fíjame ¡Todo Todo ¡Suscríbete al canal! No se tiene pinta peligroso, le tiramos la ulti Eso tiene que ser la hostia, tío En realidad, yo debería hacer lo mismo, tío Me tendría que comprar una bici estática Son muy caras, tío Ojalá tener una, tío Y poder hacer ejercicios y salir de casa Como tengo ansiedad y tal Estaría bien, 400 euros, bueno, nos olvidamos Entonces ¿Puedo tirar ya? Aquí me regalan un personaje Me dan a Feni Le compré uno a mi padre hace 6 meses Yo a mi padre no le puedo comprar nada a Billo Gracias por abrir la herida Pidió una rebaja de ganado por 90 euros Este me sobra, hostia, puta madre ¿Nipper? Toma, toma Con las Paz 12, tú ¡Qué carajo, tío! ¡Qué carajo, tío! ¡Aaah! ¡Con las Paz 12, tú! ¡Oh God! Toma 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 Que guapo tío Toma Toma Me espabila ¡Yo se estoy disparando! ¡Cago en Dios! ¿Qué? ¿Que bajo tipea? ¿Ande vas? ¿Ande vas? Que guapo está este bicho ¿Que tengo que hacer? No digo Exactamente Esto es un simulador de entrar al cole Digo Que guay el juego ¿No? ¿Simulador? jajajajajaja ¡Ya, ya, 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 ya! Que si, que toca conocimiento del medio Que ya me he enterado Es que es Es que me parece espectacular La cantidad de memes que se puede hacer con esto Es que es increíble ¿Qué le puedo equipar? Es mi equipo Tiene gacha de Genshin Tiene gacha de Genshin O sea, que se acumula Qué guay Eso me mola, me mola Es que el gacha de Genshin De verdad que me parece espectacular Hola, buenas tardes Mate Me flipa que la pantalla esté ahí Pero yo ya la haya creado aquí Pero yo quiero llevar a la otra Que me gusta más Oye, oye, oye Oye, oye, oye Pero que le estoy dando al 2 Y no pasa nada Me flipa que da igual el juego que salga Si tiene sistema de gacha lo probamos Ya puede ser un shooter Puede ser, es increíble Que me explota Entra en la clase de mate Si quieres ¿Pero qué quieres tú? ¿Pero qué quieres tú? Yo haría que acabe rápido Yo haría que acabe rápido Arbitro, árbitro, árbitro Ah, qué interesante Seguro que se me lo han explicado en algún tutorial Y no lo he hecho caso Me los parto al medio, chicos ¡Pum! ¡A por ellos! ¡Adiós! 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 ¡Loco rusheo contenido! Un genio de rusheo Qué guapo, tío Está muy divertido La vida de un crítico Es sencillo Los memes esos Son muy guapos Buen recreo Vamos a parar ya Con las bromas de Estados Unidos Bueno, no Vamos a seguir Me gusta Las cajas creo que se pueden romper Sí se pueden romper Pero creo que son solo cobertura Creo Igual hay algo dentro No lo sé Ah, la he stuneado Qué guapo Lo sé ¿Qué guapo? Y pero ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Corre como Naruto ¿En serio? Bien Ah vale En un par de caps te lo dan Puta madre ¿Esto que es? Ah que es que darle abajo Soy gilipollas ¿Qué queréis vosotros? Oh yes Ah no pero Pero lo de abajo no lo tiene El rato ahora Ah igual hay que romper lo primero que con esto Ah claro Vale 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 Bien interesante Igual Diablo Coño que me dejes Mejoramos 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 Ya soy libre Esto está en inglés Inventario Objeto USB Y mis regalos El correo lo tengo bloqueado Vale, ahora vamos a terminarnos el capítulo este Y probamos a summoner Los summons están chulos ¿Creéis que me sacan 5 estrellas? Por supuesto La duda ofende Ah, esto era solo historia Pongo una predicción ahora De si me saco 5 estrellas ¿Cuánto te dan? Nada más empezada Es muy tipo de estirado de una persona como Freddy A ver si... La energía básica Vale Vale Duro ¡Suscríbete al canal! No hay nada escondido, me pone triste la verdad No podía haber pasado por debajo, era totalmente imposible ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que guapo! Voy a pararear ¡Ha sido divertido! ¡Espera! 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 ¡Campero! ¡Jugador táctico! ¡Respeta! ¡Jugador táctico! Sistema de eventos desbloqueado ¿Vale? ¿Login? ¿Login? Pero no son las mismas Estas no son las que estoy usando yo, ¿no? Son las mismas pero su versión 5 estrellas Un poco raro, ¿no? Bueno Está chulo el jueguito, ¿eh? Es divertido Pero esto en el móvil yo no sé cómo tiene que funcionar Ya no por rendimientos, ¿no? Porque no sé, me parece un poco... Un poco greedy, ¿no? Está guapo, ¿eh? Pero no sé cómo funcionaría esto en el móvil Tiene que ser bastante incómodo Es que un shooter en el móvil tienen que hacerlo muy bien, ¿eh? Es que un shooter en el móvil tienen que hacerlo muy bien, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡¿Dónde están? No necesito a mí, ¿verdad? Si no puedo detenerlo No puedo detenerlo Este es el nick killer definitivo Ni idea, la verdad Es que yo al nick no he jugado, tío ¿Cómo subo aquí? No puedo detenerlo ¡Ey! ¡¿Cómo que hay una bomba?! Ese es el nick más satisfactorio correr como un imbécil Pero muchísimo satisfactorio correr como un indécil. Igual es eso, igual no se puede, pero... Me da igual. Puto jueguito gacha, tío. Somos unos ludópatas. Es que es espectacular, eh. Es que son divertidos. Están bien hechos, tío. La gente no es tonta, eh. No lo voy a probar en el móvil, definitivamente. Bastante que lo estoy jugando aquí. Un boss. No lo voy a probar. Soy un jodido macaco Que guapo tío Es divertido Sin más Tirar para adelante como un subnormal Live miércoles Vale pues ponemos previa ahora para tirar o que Sistema de correo Lo que tu digas El Metal Gear Rising No juego ningún Metal Gear Algún día me gustaría Pero esto por favor Lo puedo esquipear esto también Resonando Vale para tirar Aquí no te garantizan nada Consumir un vaso resistente No sé qué 4 estrellas Un cúcillo Un cúcillo Guapo ¿Qué tiene pistola? Tiene pistola ¿Qué tiene pistola? Solita No salir del juego ¿no? Cuesta, ¿no? Usado los cojones Se pilla La historia también se pilla Esto Y tengo Joder Tengo para tres multis, habéis dicho ¡Qué bonita! Ah, este es el banner promo De las cinco estrellas Lo tiro aquí como un imbécil y ya está, que está rebajado Vale, os pongo Freddy Pongo Freddy, tengo Tal, 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 tal Decid que son tres multis, ¿no? Sale Sale algún Cinco estrellas Si No Más de uno Mete los codes Ah, voy Y los codes Imagino que serán Normalmente es aquí ¿Dónde es lo de los codes? Ay, perdonadme, sí Perdonadme, que la he puesto muy cortita Lo siento, lo siento, lo siento Eh, sale cinco estrellas Es que estoy acostumbrado Sí, no Más de uno Estoy acostumbrado a poner las cortas últimamente La pongo de cinco minutitos A ver si así podéis Podéis votar Vale, eh Ah, puedo elegir un arma Un arma de elección Objeto Objeto Los tickets Sal, no sé qué Vale En ajustes de última acción Vale En otras configuraciones Por la cara Al incorporaciones Adiós Ok Adiós 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 Ah, no vamos a volver Quiero cambiar el personaje que está aquí. Yo entiendo que será cambiar el equipo. ¿Cómo se cambia el equipo? No quiero bromas. Que me da igual, que no me importa. Que no me importa. Pero no me ha mandado la otra, la otra me gustaba. Tiro ya, no voy a tirar ahora, está la predi. Cuando termine la predi, tiraré. No me importa. No me importa. Yo tengo que ir a las tiradas. ¡Dinero! ¡Gracias Zaken! ¡Pero por la puta que no, cabrón! O sea, puedo tirar tres multis. Y cuando haga cinco multis me garantiza un personaje naranja. ¡Ojo, cuidado! ¡Naranja! No legendario. ¡Naranja! ¡Personaje naranja! Aquí debería aparecer una foto. A ver, si usan las mismas armas me gustaría sacarme a esta. Me gustaría sacarme las coputas, la verdad. Definitivamente me gustaría sacarme las coputas. Ah, salen armas también, vale. Vale, se ha terminado ya la predi, ¿no? Esta está muy chula, eh. No, me gustaría que se viese algo más. 80 el piti. Y la información de los banners. ¿Dónde está la información de los banners? Esto, ¿no? Esto. Las tres barrietas. Gracias. Ah, coño, ¿verdad? Si he entrado aquí antes, oye un pez. Vale, funciona exactamente igual. Exactamente. La duda es... Vale. No, esta resonancia pertenece a la gacha evento de personajes. El número de resonancia se acumula en este evento de personajes. Es independiente del número de resonancia de otros eventos. Pero, ¿de otros eventos de personajes o de otros eventos? ¿Tanto molesta? Bueno, va. Vamos a... Vamos a tirar. A ver si hay suerte. Si tengo que elegir... La de las coputas. La verdad, me gustaría sacar la de las coputas. Así que a ver si hay suerte. ¡Vamos allá! Let's go. No, vamos a estar otra vez en eso abajo. He visto que lo de abajo de la piedra era naranja y me ha asustado, la verdad. Otra vez. EFF. I FAKE OUT. ¿Puedo haberlo? o no. Qué guapan las armas. Está gracioso esto. Eh, de locos Que puta Vale Vale Siguiente multi Joder, que basura Vale Esta va a estar guapa Esta va a estar guapa Esta quiero probarla Venga, la última Ah, no, no tengo para la última, ¿no? Vale Eh, di dinero insuficiente Eh, voy a pillar para la última, eh Contaba con tres multis Contaba con tres multis Pillo para la última No sé cuánto es, pero pillo para la última Voy, madre Estoy jugando a monas chinas con pistolas Un segundo Oh bueno, aquí Eh, no, que lo pongas, cojones 70 faltan Vale, pues hago esto Malve Que esa no es una canción de Duki Que ya la ciudad Y me reciben como si fuera algo La de abajo ha pegado Y ni yo sé cómo pasó Nos despejamos Y mi equipo sale campeón Vale, pues un multisillo más, gente. Solo uno. A ver si tenemos suerte y si no, pues mira, pues mala suerte. ¡Me suda los cojones los tiers! No he dado a nadie, es espectacular. ¡Ah, coño! ¿Dónde vamos a dar esto? ¿Perdón? ¡Diablo! ¡Como reparte Malbec, eh! ¡Ay, fuck! Y solo hay guachas, ¿no? Como saben estos juegos, tío. Saben, saben a quién apuntar. Es lo que hay. ¡Chau! ¡Palco! ¡Ah, hola,塩! te agachan más a él yo creo que se puede usarlo pero hoy te pasas todo puede ser puede ser puede ser que chula está esta vale necesito 70 3 stage más bueno igual con esos logros es suficiente pero bueno voy a hacerme una más voy a hacerme una más y miro los logros y ahora pruebo la otra al menos necesitas algo de habilidad si está interesante no sé me ha gustado que tal está este juego es divertido yo lo veo bien lo único problema es que lo veo injugable en el teléfono no sé a ver si alguien alguien lo ha probado en el teléfono y sabe decir ¿qué haces? ¿cómo que? que guapa la pistolita te gustan las pistolitas cómprate una que guapo tira cuchillos en el móvil un poco tol pero el control es que yo creo que es probable en el teléfono que guapa me encanta es mi mail ¿dónde vais? acostumbrarse si es que es eso al final seguramente esté bien hecho que guapa la skill la skill de esta tía me pone muy cachondo ¿qué es lo que pasa? como he sacado a esta en 4 estrellas literalmente me han quitado la 3 estrellas o algo así funciona así ahora esta se ha convertido en la 4 estrellas y ya está ¿qué dices? pues porque yo no he cambiado el equipo y me ha salido la ¿no hay personajes? no, no hay personajes 3 la que te dan de primeras es de 4 ah, pensaba pensaba que era azul el personaje vale, entonces me callo entonces me callo vale, vale, vale ya entiendo ya entiendo pensaba que era otra son tutoriales ¿no? voy con esta voy con chardo no me sale nada es que en el Star Rail no pueden ser todos los juegos igual Rasen en el Star Rail va volando ah, que quiere que lo tire o algo así así es que en la no hay lo que está es que en el que no hay es que en la es que en el que no hay no hay que en la No entiendo nada Ah, pero tiene que ser este borde Es que ese borde no lo podía tirar Claro, era este borde Ahí arriba no podía Ahí va, ahí va Era lo que estaba intentando, pero no podía Vale, pues ya tengo para el último multi Live, miércoles Me hace gracia, no sé por qué Pues nada gente, último multisillo Rezamos Y a ver si hay suerte Si no, pues mira Dos, cuatro estrellas Si no he fake out, hemos perdido gente Rasen, puedes hacer una miniatura de esto Como hiciste con la del Harry Potter En plan meme Poniéndome la cara con un tiro O algo así Con una pistola Y esas cosas ¡Qué chula! ¡Mimino! ¡Otra vez! Está guapa, eh Esta está muy chula Eh, salía y... Principal, por así decir Había un botón de obtener todo Vale Vale Pues... No sé Seguiré jugando un poquito A ver qué tal Tiene pinta divertidos Intentaré tirar hasta el 5 estrellas este garantizado Y mientras tanto pues voy probando ¿Sabes? Está guay Está divertido el jueguito Esto que coño es Ahora apaga, sí, ¿verdad? A mí me va a tener que decirlo Yo de momento no he tenido ningún problema Pero... Pero ni idea, vaya Y entiendo que los personajes van con... Con fragmentitos, ¿no? Exactamente La estimulo La estimulo La estimulo Y la estimulo Y la estimulo más Es todo completo Y la estimulo Y la estimulo Y la estimulo Vale Pues eso Lo... Lo iré probando Nada, gente Me voy a comer Eh... Como siempre un verdadero placer Nos vemos tonight Con Naruto Hoy Iraya No me faltéis ¿Vale? Hoy irá ya Chao, chao, chao Ah, los puntos Sí, cierto Perdón No salió nada Ahí lo tenéis